Creo que las mujeres no tienen una representación fair en esports. Es muy, muy importante para mí mostrar que las mujeres también pueden hacer, o incluso mejor que los hombres. Tengo la oportunidad de competir y probarse a sí mismas contra sus contrapartes masculinos. Mi nombre es Tammy. Yo soy el nombre de FuriFish. Y soy el CEO de Estris. Estris es una organización femenina. Y somos todos gamers. Nos formamos en 2004. Fueron el primer equipo femenino femenino en el mundo. Mi nombre es Kimberlin. Y soy un jugador de Dota 2 en Estris. Dota es un juego de equipos. Es un juego de estrategia, reacción y team. No podemos ir a la fumar. No podemos ir a la fumar y a la fumar. No podemos ir a la fumar. Podemos hacer una relación con la que no esperamos que nos parezca. Queremos ser una figura que los jóvenes sepan. Queremos poder empoderar y tener la勿adía de los que se mueven de suerte. Queremos ser como modelos. No solo gamers. Una de las long-term goals de Estris es es que se convirten a las mujeres mujeres. Y que se convirten a más mujeres mujeres interesados en competencia e-sports. Así que un día, podríamos tener una de las mujeres mejores o una de las mujeres mejores o una de las mujeres mejores competencia e-sports. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!